pues. Bueno, bienvenidos a todos los que están conectados y los que están viendo este video en diferido. Todos los cuantiminatis y los que no lo son también porque esto se va a transmitir o se va a grabar y se va a difundir de manera pública para que muchas personas se puedan enterar de las cosas que hacemos en la selva y vean todas las oportunidades que se están perdiendo por no ser cuantiminati. Recuerden que hoy lo que van a ver eh los que son cuantiminati perfectamente van a poder tomar estas oportunidades y los que no lo son lamentablemente solo van a poder mirar hasta que tomen la decisión. Eh en febrero tenemos actividad. Recordarles que durante el año el proyecto cuantiminati, los cuantiminatis que son miembros adquiriendo el libro, comprando el libro, es la única manera de ser cuantiminati, eh tenemos actividades ya programadas. El dos mil veintidós fue un año excelente, tuvimos muchas actividades, hubo sauna, hubo viajes, viajamos en marzo dos mil veintidós, viajamos en julio dos mil veintidós, viajamos en octubre dos mil veintidós, y viajamos en diciembre dos mil veintidós. En cada viaje aprovechamos muchas muchas oportunidades. En marzo dos mil veintidós se hizo el proyecto de lotización donde se compró una hectárea, y bueno, estoy contando así cosas muy al azar dentro de las muchas actividades que se realizaron en dos mil veintidós. Hay un balance que hemos hecho, un largo, escrito, que se lo puede solicitar a mi equipo, o me lo puede solicitar a mí, por si no estás enterado, y ahí sale todas las actividades que hemos realizado en dos mil veintidós. Este dos mil veintitrés, vámonos a a este tiempo actual. Ya empezó el año, y también las actividades de todo el año ya se están programando. Tenemos viaje a la selva, específicamente al departamento de Ucayali, a Haitía, y sus alrededores, ahora en febrero dos mil veintitrés, y luego el siguiente viaje está programado para julio dos mil veintitrés, el tercer viaje está programado para octubre dos mil veintitrés, y el cuarto viaje relámpago a la selva, diciembre dos mil veintitrés. El viaje a Piura está programado para marzo dos mil veintitrés, el viaje a Arequipa, para el entrenamiento marina en ventas, está programado para febrero dos mil veintitrés. Como verás, tenemos mucha actividad fuera de Lima, ya, entre otras que se van a ir presentando durante, digamos, mientras pasen los meses, ¿No? Esas son las actividades fuera de viaje, y también vuelven y retomamos el sauna, que ya no le vamos a llamar sauna tributario, sino un sauna cuantuminati, porque no necesariamente va a estar yaret en el sauna. En el sauna vamos a relajarnos, vamos a descansar, vamos a disfrutar un poquito de la cámara seca, cámara de vapor, las piscinas, las piscinas con hidromasaje, la comida saludable, jugos, ensalas de frutas, algún alimento, o sea, pasar horas agradables, ¿No? Tenemos nuestro primer sauna cuántico, ahora el lunes treinta de enero, ya, incluso le estamos subiendo ahora el nivel, ya no va a ser en San Juan de Lurie, Washington, ahora va a ser en la Victoria en Puente Canadá, entonces, por ahí hay un sauna, la dirección, las coordenadas exactas, las tienen en la plantilla los cuantuminati, recuerden que los cuantuminati manejan una serie de información, y cabe recalcar que hay personas que están empezando a vender nuestros cursos, el libro, y todo en versión pirata, desde ya te lo digo que no sirve para nada, ¿Por qué? Porque la carne, ¿No? La carnecita, el el polvo en oro, no está en el libro, no está en un video de un curso, está en el proyecto, y no hay forma de ser parte del proyecto, si no compras el original, recuerden que el libro es una excusa, es el ticket, es el boleto de entrada, pero tú no estás en el grupo oficial, no puedes estar en el grupo oficial de los cuantuminatis, si no has comprado el libro con nosotros, o sea, una copia no te da acceso a nuestro grupo, tampoco te da acceso a toda la planificación, tampoco te da acceso a todos los viajes, no te da acceso a todas las coordinaciones que hacemos, los únicos que se enteran de todo lo que está pasando en el mercado con respecto al sistema, con respecto a las deudas, con respecto a las tarjetas, con el sistema de alta gama, ruleteo de alta gama, con todos los cambios, las ultimitas, las actualizaciones, solo los cuantuminatis lo tienen porque ellos pertenecen a un grupo privado y selecto llamado los cuantuminatis, y accedieron a ese grupo una vez que adquirieron su libro dominando el sistema, una versión copia, un pdf, una versión pirata, un archivo grabado, un dry que suben por ahí de una copia, no te da acceso absolutamente a nada, recuerda que el sistema, la vida cambia constantemente, y nosotros siempre estamos en modo camaleón, sube el dólar, nos adaptamos, baja el dólar, nos adaptamos, sale Castillo, nos adaptamos, entra Keiko, nos adaptamos, eliminan el RUSS, nos adaptamos, crean nuevos regímenes tributarios, nos adaptamos, nos suben los impuestos, nos adaptamos, no interesa que ocurra en el mercado, nosotros nos adaptamos, no nos quejamos, no lloramos, no chillamos, si algo malo pasa, simplemente le damos la vuelta a la página y seguimos adelante, esos somos los cuantuminatis, pero ahora se vienen las oportunidades, nada malo está ocurriendo, todo lo contrario, mientras otros sufren, mientras otros lloran, mientras otros, algunos hacen paro, mientras otros hacen huelga, mientras mucha gente está concentrada en lo negativo, está concentrada en cosas que no suman, sino todo lo contrario, restan, están en todo su derecho en hacer lo que quieran hacer, nosotros nos vamos a concentrar en planificar, nos vamos a concentrar en ejecutar cosas que nos sumen, cosas que nos den más adelante un beneficio, en este caso, las oportunidades en la selva, que son solo para los cuantuminatis, porque ya tenemos toda la estructura, ya tenemos los contactos, ya tenemos la ruta, ya tenemos los precios, ya tenemos los costos, viajar a la selva en particular, o sea, en tu propia movilidad particular, cinco, cinco pilotos te puede tomar entre dieciséis y veinticuatro horas, conco piloto te puede tomar entre dieciséis, perdón, cinco pilotos entre veinte y veinticuatro horas, o dieciocho y veinticuatro, conco piloto entre dieciséis a veintidós horas, ir en bus te toma veinticuatro horas, ir en avión una hora y media, pero una hora y media antes en el aeropuerto, una hora y media de viaje, van tres y tres horas hasta Huaitía, van seis horas y media, o sea, es lo que te tomaría llegar al punto. En Huaitía, puedes encontrar menús desde los diez soles para arriba, de diez a quince soles promedio el menú, para que tengas una idea de los viáticos y el presupuesto que debes de tener para estar allá. El alojamiento hay desde los veinticinco soles por día, veinticinco soles por día, cama matrimonial, o sea, si vas entre dos o vas uno solo. El más carito es ochenta soles con aire acondicionado, y hay algunos que son este habitaciones con tres camas y con muchas comodidades. Hay de todo, en realidad, tienes para todos los bolsillos, y normalmente nos quedamos mínimo una semana. Casi siempre lo mínimo que nos quedamos en la selva es una semana. En esa semana aprovechamos regularizar todas las compras que los cuantiminatis estén realizando, tanto de lotes y hectáreas, y aprovechamos en visitar nuevas oportunidades, nuevos terrenos, entre lotes y hectáreas, los cuales son puestos en la mesa, luego de un análisis, luego de crear unas plantillas, luego de tener toda la documentación, y la compramos en el siguiente viaje. Evitamos comprar propiedades con problemas, por eso es que aquí no se hace ningún tipo de saneamiento, no hay necesidad de hacer ningún tipo de saneamiento porque las propiedades sin simplemente propiedades que le pertenecen a un dueño, tampoco son proyectos, no son proyectos inmobiliarios, o sea, no no hay no hay una promesa de de que va a haber una piscina, de que va a haber pistas, va a haber veredas, va a haber luz, va a haber desagüe, que va va a ser un centro recreacional, va a haber un área de juegos, no, no existe, no existe, es simplemente comprar un activo, comprar una propiedad a un precio muy bajo, en la selva compramos precios muy bajos, ¿de cuánto estamos hablando? Lotes desde los doscientos cincuenta soles, todo el lote, ojo, no un adelanto, no un inicial, todo el lote, hasta ahorita lo más barato que hemos comprado en el año dos mil veintidós ha sido seiscientos soles de lote de doscientos metros cuadrados con título de propiedad compartida registral, vas a la notaría, firmas la escritura pública y en siete quince días tu nombre figura en el sistema a nivel nacional, eso es compartida registral, con título de propiedad, no con constancia, no con posesión, ojo, ojo al piojo, seiscientos soles los lotes de doscientos metros cuadrados, en la selva por lo general no encuentras lotes de menos de doscientos metros cuadrados, ya, a más, y las hectáreas se puede conseguir con título desde los mil quinientos soles para arriba, mil quinientos soles la hectárea, ¿cuánto mide una hectárea? Diez mil metros cuadrados, con título, con partida registral, firmas escritura pública en la notaría, y en siete quince días tu nombre figura en la partida electrónica a nivel nacional, esas son las oportunidades que los cuantiminatis tienen en la mesa, si tú no eres cuantiminati, mientras no lo seas, solo vas a poder ver en esa pantalla, y no vas a poder aprovechar, recuerda que una de las inversiones más seguras es en el sector de las propiedades, las bienes raíces, ya que ahí tu dinero nadie se lo va a llevar, no, nadie se lo va a robar, no es como montar un negocio, no es como invertir en una plataforma que desaparece y tu dinero desaparece, no es como invertir en un negocio que existe un riesgo de que ese negocio quiebre y toda tu inversión se vaya al diablo, en los terrenos no, todo tiende a subir por el efecto de la plusvalía, entonces esas son las cosas que hacemos en la selva entre otras actividades, por ejemplo, como la lotización que se hace en conjunto, es decir, un negocio colectivo entre los cuantiminatis, ya ojo, es decir, ese negocio le pertenece a todos, no es que se haga levantamiento de capital como hacen normalmente los gestores. Esa figura aquí en el proyecto contiminati no existe, aquí no hacemos levantamiento de capital. A ver, Araceli nos hace una pregunta, dice disculpa, esto no tiene nada que ver con el proyecto Miami Beach peruano, correcto, no tiene absolutamente nada que ver con proyecto Miami Beach peruano. Miami Beach peruano es una de las marcas que me ha ayudado a mí a generar unos flujos interesantes y yo lo tengo en la categoría 2 del nivel de la generación de flujos que enseño en mi curso de inversiones, ¿no? Hay 6 niveles o 6 maneras de generar flujo, 3 en corto plazo, 1 en mediano plazo y 2 en largo plazo. Esos detalles los vemos en el curso de inversiones y en el nivel 2 está las comisiones, el sector de comisiones, o sea, ofrecer productos y servicios que no sean tuyos y ganar una comisión sin invertir un capital, no inviertes en local, no inviertes en personal, no inviertes en trámites, papeleo, licencia, planilla, absolutamente en nada. Inviertes tu tiempo y tu talento. Tiempo, todos lo tenemos. Talento, si no lo tienes, lo desarrollas. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que comiences a ganar dinero. ¿Cuánto dinero? Bueno, algo como lo que está ahí, 147 mil soles, que lo puedes ganar en un mes, en dos meses, en tres meses, o sea, eso ya depende de qué tanto tú te involucres, ¿no? Pero esto que estoy hablando ahora, este Zoom en el cual he convocado, no tiene nada que ver con Miami, tiene que ver con mi marca personal, que es José Manuel Cuántico, y en uno de los proyectos que yo he creado, llamado el proyecto de los Cuantiminatis, y el proyecto de los Cuantiminatis no es nada más que un grupo de personas que nos juntamos, yo le suelo decir una secta financiera, ¿no? Grupo de personas que se educan y hacen cosas, ¿no? Básicamente esas dos cosas, que se educan y hacen cosas, nos educamos todos los meses, es más, este dos mil veintitrés, la educación es mucho más fuerte, tenemos clases todas las semanas, todos los sábados, de todo el año, a partir de enero, el sábado que pasó, ya tuvimos clases, este sábado hay clases, el otro sábado hay clases, el siguiente también, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, todos los sábados del dos mil veintitrés hay clases, pero, ojo, ahí viene el pero, solo para Cuantiminatis, es decir, ahora ya no se invita al público en general, así que si tú quieres asistir a esta educación constante, más que el colegio, más que la universidad, más que el instituto, porque no hay vacaciones, no hay descanso, es de corrido los doce meses, es solo para miembros Cuantiminatis, y no son cualquier tipo de clases, porque no son, no es una hora, no es dos horas, no es cuatro horas, no son seis horas, son diecisiete horas de clases ininterrumpidas, sin almuerzo, sin break, sin descanso, de corrido, de nueve de la mañana, a una de la madrugada del día siguiente, donde activamos el modo ultra zombie, porque muy pocos logran aguantar ese ritmo, durante todo el día del día sábado, se ven los cuatro cursos que yo domino, deudas, inversiones, formalizar tus ingresos, y financiamiento a cero intereses, ¿no? Entonces tú te puedes conectar desde la mañana y ver los cuatro cursos, o te conectas en sus respectivos horarios de cada curso, eso ya depende de ti, y puedes entrar cualquier sábado, no puedes conectarte, las clases están grabadas, las puedes ver cuando quieras, o si no, vienes al presencial, porque todos los meses hacemos presencial, entonces nosotros complementamos dos cosas, la educación y la acción, la acción en las actividades que realizamos, en las reuniones que hacemos, y en los viajes que hacemos, y en lo que, digamos, fomentamos y ayudamos a los otros compañeros, como la generación de flujo en Miami Beach, peruano, siendo miembro de Tritech, donde tú puedes comisionar, así como yo, montos como estos, entonces no solo es hablar de inversiones, hablar de dinero, hablar de negocios, sino es hacerlo, te lo demostramos, porque lo hacemos, y luego tú lo puedes replicar, básicamente eso consiste ser un cuantiminate, y todos ustedes están invitados a hacerlo, debes contactarte con mi equipo, que son cuatro oficialmente hasta este momento, posiblemente aumenten más, estamos hablando de Sofía, estamos hablando de Rodrigo, de Jenny, y de Ángela, con cualquiera de ellos dos, te puedes comunicar, es mi equipo especial, o si quieres directamente conmigo, incluso me puedes venir a visitar aquí a mi oficina, coordina con ellos una visita para darte más detalles por si lo necesitaras, ¿no? Entonces todos están invitados a ser cuantiminati, si es muy probable que debajo de este video, si es que está publicado en YouTube, estén los enlaces para que te puedas comunicar con ellos, pídeles el balance, pídele toda la información del proyecto cuantiminati, y si estás viendo este video en otra red social, dale click al perfil, porque siempre suelo dejar un link ahí, que te va a llevar a un grupo de la comunidad cuántica, y ahí se te manda toda la información, por eso es que ya no tienes excusa, la única excusa, ahora eres tú mismo. Gracias.